Hola y bienvenidos nuevamente vamos a continuar viendo lo que es el manejo del motor de corriente continuo no el motor DC hemos visto que este motor se puede manejar con un armado de un circuito que llamamos puente H que estaba hecho con transistores luego vimos también que ese manejo del motor se podía hacer con circuitos integrados y entre ellos una opción era el L293 tenemos dos versiones en el L293 la versión B y la versión D sabemos que la diferencia entre uno y otro es la cantidad de corriente máxima que pueden entregar por la salida de cada canal en el caso de la D como máximo por cada canal en las salidas va a dar 600 mA y en el caso de la B su máximo por cada canal es de 1 amperio luego acá tengo yo una gráfica de lo que es el data check del L293B vemos que es un circuito para manejar el motor para que gire en un sentido o en el sentido contrario para que arranque o para que esté detenido luego entonces vemos que la conexión de entrada se da por las salidas de cada canal en este caso la pata 3 y la pata 6 que corresponden ahora en lo que es la salida 1 y la salida 2 están conectadas al motor además tenemos que las entradas de control que en este caso están en la pata 7 y en la pata 2 son las entradas de cada canal entonces acá tenemos las entradas la pata 2 y la pata 7 la entrada del canal 1 y la entrada del canal 2 que van a ser manejadas en este caso por el microcontrolador usando lo que es la línea RB0 y la línea RB7 para activar o desactivar ambos canales decíamos que se utiliza el enable el enable 1 controla si estos dos canales van a funcionar o no y los controla al mismo tiempo es decir, si lo activo van a funcionar los dos si lo desactivo no funciona ninguno esto lo vamos a controlar con lo que es el RB4 del PIC además podemos ver en el L293 las dos alimentaciones acá tenemos la alimentación en la pata 8BS de lo que vendría a ser la alimentación de cargas con 12 voltios que van a alimentar a este motor y por acá tenemos los 5 voltios que van a alimentar al circuito lógico no, a la parte lógica de este integrado por acá tenemos lo que es el PIC nada nuevo, por acá las conexiones del cristal y todo y si vemos acá dentro vemos que está configurado con 4 MHz damos un OK tenemos acá un pull up por arriba 5 voltios por abajo los clásicos switch que van a hacer que cuando yo presione se vaya a 0 y si lo vuelvo a colocar a su sitio se coloca directamente arriba a 1 correcto vamos a manejar de la siguiente manera fíjense, vamos a encenderlo para ver directamente el código que ya tenemos escrito acá en el PIC fíjense, en ese momento ningún switch está encendido y esto permanece quieto para encenderlo simplemente usamos este de acá que viene a ser el RA0 este está como entrada entonces con esto yo puedo hacer que el motor comience a girar con eso entonces yo lo apago fíjense, se demora para detenerse fíjense como va bajando las revoluciones o lo enciendo para que gire ahora para controlar el giro para controlar el giro fíjense que aquí tiene un 1 y acá un 0 si yo invierto esto va a girar en sentido contrario y esa inversión la vamos a hacer simplemente con este switch que pertenecería a lo que es RA4 le damos un clic acá y fíjense van a mirar aquí en lo que son RPM le damos y va a comenzar a bajar rápidamente se detiene y comienza a girar en sentido contrario entonces con esto se controla el giro y con esto se controla lo que es el arranque o parada del motor ahí lo estamos parando fíjense se demora un poco todavía para detenerse debido a la inercia ¿no? lleva a una velocidad y ahora si ya se está deteniendo ¿correcto? lo volvemos a arrancar esa es la forma entonces como vamos a ver el primer código de ejemplo en el siguiente video nos vemos cuídense chao chao